Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Acabo de ver la entrevista entera que dio nuestro presi Jean Laporta a 11 y la verdad es que se pasó por alto algo muy importante que pasó en esa entrevista Como sabemos nuestro presi, pues obviamente habló de varios temas Habló de Ronald Koeman, el actual teador del Barcelona, lo ha ratificado ha dicho que tiene plena confianza en el entrenador holandés y que apuesta por él al 100% También agradeció el gran gesto de los capis, la rebaja salarial y también criticó duramente la gestión anterior de Bartomeu Referente al fichaje de Antoine Griezmann, pues nuestro presi dejó claro que era un fichaje que no hacía falta al Barcelona Vamos, lo que hemos pensado todos los culés cuando lo fichó Josep María Bartomeu Pero ahora viene lo más importante que pasó en esa entrevista Yo creo que es lo más importante no solamente para mí, sino para todos los culés de todo el mundo Y es muy raro que se pase por alto algo semejante Cuando le han preguntado a Laporta por el fichaje de Erling Haaland Pues el presidente se le escapó una sonrisa Blanco y en botella El fichaje de Haaland está prácticamente hecho y prácticamente atado Porque si fuera lo contrario, pues ya Laporta simplemente iba a decir Pues que el Barça no puede afrontar esa operación o simplemente no interesa al Barcelona Y todo lo contrario, pues nuestro gran presi Jean Laporta ha respondido con una gran sorrisa a dicha pregunta Yo creo que todo está claro Todo indica y toda punta que Haaland va a ser dentro de muy poco El nuevo super delantero de nuestro amado FC Barcelona Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre, vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo